¿Qué es el sector automotriz? ¿Qué aplicamos en realidad en toda la industria? Para la industria en general, pero además servicios diversos, ¿cierto? Porque entiendo que Dove Equipment está en posibilidad de ofrecer recubrimiento líquido, tratamiento químico, lavado. ¿A qué se refiere exactamente, Alejandro? Bueno, Dove Equipment se refiere, o más bien lo que vendemos es maquinaria, equipo para la aplicación y movimiento de fluidos. Tenemos un grupo de ingeniería especializado en esto, además de que somos distribuidores de marcas líderes en lo que es movimiento de fluido. Y además en el contexto de Fabtech están presentando un equipo muy innovador de simulación, ¿cierto? Cierto, aquí tenemos un equipo de la marca BR-SIM, el cual es un simulador de pintura, o sea de pintura tanto en polvo como en líquido. Entonces con este equipo, obviamente nosotros no estamos tirando ninguna materia prima al ambiente. Y es innovador porque el retorno de inversión es muy pronto y pues realmente es muy útil para la industria. Tenemos optimización de recursos, optimización de uso y ¿de qué otra ventaja podríamos hablar, Alejandro? Los servicios que nosotros realizamos post-venta son muy importantes. El equipo bien se puede nada más vender en caja, pero no, este no es el chiste. Tenemos equipos que necesitan un soporte técnico, el cual todos los ingenieros de ventas que nosotros tenemos, están especializados, reciben cursos con los diferentes proveedores que nosotros tenemos y damos la solución apropiada dependiendo del proceso. Claro, y además tienen diferentes proveedores en todo el país. En todo el país y a nivel también mundial. Entonces tenemos proveedores europeos, proveedores americanos, marcas líderes en maquinaria para movimiento de flujo como son Graco, como lo es Binks, como lo es Carline y otros consumibles que se utilizan sobre todo en procesos de pintura y movimiento de flujo. Claro, para conocer más acerca de lo que ofrece Dove Equipment a la industria en general, ¿cuál es la página web, Alejandro? Nuestra página web es www.doveequipment.com, es ahí, nos pueden encontrar y ahí podemos ver todos los servicios y las marcas que nosotros manejamos. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo. Vale, hasta la siguiente cápsula.